El proyecto propuesto es una ampliación del proyecto de la mariposa en el invernadero. Nos piden que llevemos una contabilidad del número de individuos separado por sexo. Nos han dado unos porcentajes a la hora de la reproducción tipo 90% hembra, 10% macho, azul y rojo. Nos piden que hagamos una simulación hasta el máximo total de 300 clones y que la traza de cada una de las mariposas dure solo un segundo. Sigue la simulación de nuestras mariposas. Vamos a parar la simulación cuando lleguen a los 300 clones. Vamos observando la probabilidad de hembras y machos que tienen que ser del orden del 10%. Ya hemos llegado al total de 300 clones que es la máxima que Scratch permite. Y vemos que se ha obtenido un porcentaje parecido al propuesto del 10%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!